¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los grupos están medio en medio repartidos, pero bueno, o sea, uno, un grupo está muy mal repartido, pero bueno. Veamos como a Drex, al Trampero y a Yu y a Mai, pues bastante rotísimos ese grupo, se no te va a mentir. Bastante roto ese grupo, pero faltaba un líder, pero bueno, no pasa nada, muy rotos, buenas habilidades, buen todo. Luego el grupo de, ¿de quién más estaba? De Pain, con Is y el resto, pues también bastante rotos. Se nota que Pain está rotísimo y, la verdad, hacían buenos combos. ¿Qué más grupos había? Estaba el grupo de Chrome y tal, que también, es que todos los grupos estaban, o sea, al final parecía que no, pero sí estaban bien equilibrados y bastante. Compaginados los grupos y estaban rotísimos, la verdad. Y, la verdad, que poca cosa más. Luego el grupo de Mapple con, con Mii, con Sally, con Frederica, pues empieza a reventar monstruos y tal, y pues nada, van consiguiendo medallas cada uno al final. Y, y nada, la verdad, lo hizo bastante bien, la verdad, repito, bastante bien. Y, y nada, de hecho el grupo, el de Mapple, estaban con un boss súper fuerte que casi le derrota a Mapple. Pero al final la acaban arreglando entre las cuatro y potenciando el poder de Frederica y tal, y después al final Mapple, pues acaba reventando sí o sí al monstruo. Ay, perdón. Y poca cosa más, la verdad, al final ponen a la base, vemos que los que están defendidos, pues lo han defendido. Ah, en verdad, me había olvidado el grupo de, bueno, sí, estaba acá, estaba acá, pero bueno, es el grupo de Chrome. Y, y nada, la verdad, repito, bastante bien. Los grupos, bastante fuerte, derrotando a los enemigos y consiguiendo las medallas, y la verdad que ya está. Los administradores del grupo diciendo que el día tres va a ser el más duro y que lo van a hacer para que no pase nadie tampoco, o sea para así decirlo. Y, y, y diciendo en plan de, no quiero, no quiero más, que quiero dormir. Pero bueno, y no quiero hacerlo, la verdad se te lo decía, pero bueno, que al final vamos a ver el día tres, que empieza, bueno, empieza a acabar el capítulo, bueno, empieza a acabar el capítulo con una especie de eclosión de, de monstruos y vemos que han salido a la superficie y hay un montón de monstruos rotísimos, rotísimos, y tiene pinta de que va a ser re jodidísimo estos bosses. Así que nada, vamos al capítulo número 12, como se va a llamar el capítulo número 12, que recordemos que es el capítulo final, en principio, entiendo que es el final, vamos, entiendo yo que es el final. Si son dos, por si acaso, pero vamos, yo quiero recordar que sí era el capítulo final. Así que, vamos a verlo, a ver, repito, yo quería recordar que vi en su momento que era el capítulo final, por si acaso vamos a verlo, no voy a hacer que salga otra cosa y tal. No, sí, el capítulo final acaba mañana, de hecho, ¿ves? O sea, mañana el 20, pero bueno, mañana. Repito, va a ser un capítulo muy fuerte este combate final porque el boss es rotísimo, la verdad, ya lo digo, es muy rotísimo. Así que preparados, pero bueno, capítulo número 12, especialización defensiva y una gran batalla decisiva. Vale, ¿qué más nos dicen en la descripción? En el último día del evento, finalmente apareció un monstruo supergigante, que es el cachorro de tigre de la gerencia. Mapple intenta ayudar a otros jugadores que están a punto de verse abrumados por esa fuerza. Pain y Mii también acordaron cooperar con ellos para enfrentar a los monstruos. MappleT, Gathering Holy Swords y Flame Empire Country toman la iniciativa para desafiar a los gigantes. Escos monstruos, aprovechando al máximo las técnicas y habilidades que han cultivado hasta ahora, ¿qué pasará con la batalla entre Mapple y los demás? Bastante épico, ¿no, gente? Bastante épico. Vale, pues vamos a ver qué nos traen. A ver, para empezar vemos aquí a Sari y a Mapple riéndose. Parece que esto ya ha sido ya el final del evento que están riéndolo, las dos contentas, felices. Luego vemos aquí a Mii y a Pain aquí contra antes de los bosses, porque se ve un poquito como destrozada aquí la parte del mapa. Así que veremos qué están enfrentando. Vemos aquí a Kasumi también, a mi esposa re linda. Luego vemos aquí a Mapple cogiendo a Sari o defendiendo a Sari, no lo sé. Parece que Sari se está agarrando a Mapple. Así que veremos, pero bueno, parece que ya está defendiendo algo así, no sé. Veremos. Luego vamos aquí a Sari en plan de... Lo de siempre, ¿no? Flipando a la pobre otra vez. Con el poder de Mapple encima y lleva con el dios de la guerra. Y vamos aquí a los almisados del juego como en plan de corazoncito, como en plan de... Nos gusta, nos gusta lo que hemos inventado. Se va a liar padre, la verdad. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae el avance. Así que disfrutadlo. Ahora lo comentamos y vemos qué nos trae este capítulo final de nuestra querida Mapple. ¡Ale... ¡Ale... ¡Suscríbete al canal! Han salido de la cueva Y vemos que están todos los enemigos ahí Salen con sus mascotas cada uno Bueno, los tres con sus mascotas grandes Para desplazarse, para no quedarse quietos en esa zona Vemos que están todos ahí desplazándose Vemos aquí Ya están en el centro de batalla Tirepita, vamos a Krom y a Kasumi Is colocando las trampas Para hacerse con su hada A Shin Y a la curandera Del grupo de Mii Y Canale, vamos aquí Viendo algo y vemos que Empieza como a erupcionar cosas en el suelo Empieza a erupcionar Vemos aquí a Frederic A Drex y al trampero Mii y Bane Vemos que siguen saliendo Más cosas del suelo Enmarando con poder Vemos que hay una rotura en el suelo Algo así que está concentrado todo en un punto Concreto el poder Sully y Mable Mirando Y vemos que se esperan una especie de alas Y vemos ahí al monstruo final Que repito Va a ser muy duro Va a ser un boss Muy duro Así que preparados Porque se viene Fuerte A ver A ver Vamos a ver Que nos dicen en el capítulo Poca habla, ¿no? ¿Eh? ¿Eso es? Están todos impactados y sorprendidos Y un poquito cagados, ¿eh? Están todos impacientes Un poquito cagados Y a ver qué pasa Pero repito Se viene fuerte el boss Fuera, coño No me hacéis caso Pero de verdad Se viene fuerte, ¿eh? Así que, bueno Veremos cómo va a acabar El día 3 del octavo evento Que nos trae Cómo va a acabar Esta segunda temporada Ojalá ya nos anuncie Una tercera temporada Porque ya sabéis Que me encanta Me ha encantado Esta segunda temporada Ha estado bien Ha estado algunas cosas lentas Pero están desarrollando Bastante bien Por lo menos para mi parecer A mí me ha gustado Que yo haya desarrollado Lento Algunas cosas Y otros personajes Un poco más Pero bueno Veremos qué nos depara Hasta este capítulo final Ojalá, repito Vaya tercera temporada Que me da a mí Que va a haber Pero no pronto Sino en varios En unos cuantos años Como hubo En esta segunda temporada Así que Nada más Yo aquí lo dejo A ver quién nos trae El capítulo final Mañana miércoles Y Y a esperar Que nos traiga Una tercera temporada Pronto Y la nota que le pongo Pues Nada mal Un 9 No ha estado Nada mal Así que Nada más Gracias por acompañarnos En estos meses Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima